Para realizar mi sueño que haré, por donde empezar, como realizaré Tu tan lejano amor, lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mi enamorarte El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores tú, voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad, de la esclavitud Este día que tú de mi amor, de enamores tú, veré por fin de una vez la luz Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás, solo tú y nadie más Y me duele al pensar, que nunca mío serás, de mi enamorarte Mira que el día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor Te protegeré y será un honor, dedicarme a ti, eso quiera Dios El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz Y me besaré de esta soledad, de la esclavitud Este día que tú de mi amor, de enamores tú, veré por fin de una vez la luz De mi amor, enamorarte, veré por fin de una vez la luz Uh, 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 uh Gracias por ver el video.